hola hola mis amores bienvenidos a mi canal soy Lali el día de hoy vamos a hacer este pantaloncito unisec súper fácil de hacer sin costura en los laterales además lo vamos a hacer con nuestra máquina recta para que cualquiera en casita pueda elaborarlo para este pantaloncito sólo vamos a utilizar dos medidas contorno de cadera y largo deseado del pantalón debemos tomar la medida de contorno de cadera justa sin holgura más adelante le daremos los centímetros correspondientes lo primero que vamos a hacer es el molde para ello vamos a utilizar un papel simple sin doblarlo y dejando un margen de 10 centímetros en la parte izquierda del papel y en la parte superior en la parte superior vamos a plasmar las siguientes medidas mitad de contorno de cadera la cadera de mi sobrina es de 58 centímetros por tanto la mitad es 29 centímetros a esto le sumamos la holgura que son 6 centímetros como mínimo en tejido plano más 2 centímetros de costura y tengo un resultado de 37 centímetros ahora vamos a ubicar el largo del pantalón la medida de mi sobrina es de 66 centímetros vamos a escuadrar estas medidas para que se forme un rectángulo vamos a sacar la altura de tiro que se saca de la siguiente manera cuarta de contorno de cadera más 6 centímetros mi cuarta de contorno de cadera es 14.5 centímetros a esto le voy a sumar 6 centímetros y me da un resultado de 20.5 centímetros y esta medida la colocamos aquí y trazamos una línea ahora vamos a dividir este rectángulo a la mitad para tomar en cuenta cuál es la parte delantera y espalda el siguiente paso que vamos a dar es sacar el avance de tiro delantero y espalda el primero que vamos a trazar es el avance de tiro delantero y para esto vamos a utilizar la siguiente fórmula cuarta de contorno de cadera entre 5 mi cuarta de contorno de cadera es 14.5 si lo divido entre 5 me da un resultado de 2.9 centímetros que lo voy a redondear a 3 centímetros ejemplo si el resultado hubiera sido 3.4 centímetros lo redondeamos a 3.5 ahora bien estos 3 centímetros también lo vamos a colocar aquí esto es para darle forma a la curva del tiro y para esto vamos a utilizar esta regla curva para darle forma al tiro si no tienen esta regla no hay problema podemos hacerlo a mano alzada para el avance de tiro trasero vamos a utilizar esta misma medida multiplicada por 2 y le sumamos 1 centímetro en mi caso es 3 centímetros por 2 son 6 más 1 7 centímetros y esta misma medida la colocamos de forma vertical acá en la cintura vamos a meter 2 centímetros y unimos los puntos dejando que sobresalga 2.5 centímetros en la parte de la cintura y le damos forma al tiro con una regla curva y unimos estos dos puntos para formar la cintura ahora vamos a trazar la bota del pantalón con una regla semicurva para trazar la bota trasera vamos a restar el avance de tiro de la espalda y el avance de tiro delantero ese resultado lo vamos a colocar aquí abajito o sea en mi caso son 4 centímetros que voy a sacar y unimos estos dos puntos bueno así nos está quedando nuestro molde súper fácil ahora solamente quedan dos detallitos nada más vamos a aumentar 3 centímetros para el ruedo para mí esta es la medida perfecta para hacer un dobladillo simple queda perfecto doblamos de esta manera y luego pasamos una rodaja para marcar y luego remarcamos con un plumón el siguiente y último paso es colocar la medida de la elástica en mi caso yo voy a utilizar una elástica de 4 centímetros y esa es la medida que voy a colocar aquí adicional un centímetro para la costura entonces serían 5 centímetros que vamos a colocar si tu elástica es de 3 serían 3 más 1 4 centímetros y no olvides de suscribirte y activar la campanita para más contenido también hacemos el mismo procedimiento que en el ruedo doblamos para marcar con la ruleta y remarcamos recuerden esta sería la parte delantera y esta la espalda vamos a cortar este molde dos veces en la tela de tu preferencia esta línea nos puede servir como referencia para cortar al hilo de la tela recuerden que este molde que hicimos ya tiene centímetro de costura bueno mis amores solo nos queda recortar y listo para las principiantes que están aprendiendo a coser no utilicen la tijera para cortar tela para cortar papel porque si no se les va a dañar así es como queda nuestro molde ahora pasemos a la confección voy a estar utilizando esta tela que uní de varios retazos ya que no tenía una tela completa para hacerle el tutorial pero bueno igual queda bonito vamos a necesitar dos capas de tela para esto lo primero que haremos es fijar nuestro molde a la tela con alfileres o sujetarlo con algunas pesitas con un plumoncito vamos a marcar todo el contorno del molde para luego recortar este tejido que estoy utilizando se llama popelina para mí es el mejor cuando uno está comenzando a coser porque es súper manejable para coser, cortar la verdad que lo recomiendo el siguiente paso sería coser el tiro delantero y espalda y cosemos a un centímetro como no vamos a coser con la remalladora vamos a utilizar una puntada zig zag para darle un acabado al bordecito y no se deshilache largo de puntada 1,5 y ancho de puntada 5 al inicio vamos a tirar del hilo para que no se hunda la tela una vez cosidos los tiros vamos a unir por la entrepierna siempre fijando con un alfiler para que no se mueva y así vamos colocando alfiler por todo el contorno cosemos a un centímetro y luego le pasamos zig zag por toda la orilla y configuro mi máquina para luego pasarle zig zag así va quedando ahora vamos a hacer el doblez por donde va a pasar la elástica voy a doblar mi pestañita de 5 centímetros de esta manera y vamos verificando que si tengan los 5 centímetros realmente y vamos colocando alfileres para sujetar el siguiente paso sería planchar para sentar bien la tela el doblez pero yo no lo voy a hacer me voy a saltar ese paso pero ustedes siguen si están comenzando a coser ahora lo que voy a hacer es doblar la pestañita de un centímetro y voy a dejar 4 centímetros para pasar la elástica justamente o sea no puede quedar menos porque no va a pasar la elástica que voy a utilizar para proceder a coser debe estar en esta posición el pantalón y vamos a coser por todo el borde por toda la orillita a un milímetro más o menos en la parte trasera vamos a dejar la abertura del tamaño de la elástica o sea en mi caso 4 centímetros 4 centímetros de abertura de eje vamos a aprovechar de una vez para agarrar el ruedo recuerden que dejé 3 centímetros para él o sea 1,5 sobre 1,5 y así es como nos queda el ruedo la parte donde estaba cosiendo no se grabó y bueno pero igual ustedes saben cómo hacerlo ¿no? súper fácil en este preciso momento voy a intentar meter esta elástica con este pequeñito imperdible porque no tengo otro va a ser un reto no va a pasar fácil ustedes por favor busquen algo más grande un imperdible grande también venden esas herramientas para pasar elástica o si ustedes tienen otra técnica chévere no crean que fue fácil meter esa elástica por allí me costó un montón pero bueno ahora vamos a coser vamos a hacer una costura por acá para reforzarlo y así es como nos debe quedar acomodamos bien para luego cerrar esa abertura que dejamos le hacemos un pespunte pero sin tocar la elástica por toda la orillita puede ser a mano o con la máquina de coser y así es como nos queda la verdad que me gustó muchísimo es una forma muy sencilla de colocar elástica para principiantes excelente ya terminamos nuestro pantaloncito solo queda planchar para que se vea más bonito a mí me encanta, me fascina planchar las prendas después que las confecciono porque así se ven más lindas el pantaloncito me encantó pero vamos a ponerle un detallito así vamos a hacerle un lazo para este lacito vamos a necesitar un pedacito de tela de 9 centímetros por 48 centímetros dividimos a la mitad y hacemos un piquete para ubicar el centro doblamos a la mitad y cosemos por todo el contorno a un centímetro dejando en el centro un huequito para luego voltearlo después de haberlo cosido vamos a recortar los excesos de las esquinitas y volteamos de esta manera voy a utilizar un lápiz para que se me haga más fácil luego con esta aguja gigantesca que tengo voy a sacar bien las esquinitas acomodarlas y luego planchamos lo primero que vamos a hacer es ubicar el centro del lazo posicionamos el centro de la tira en el centro del pantalón y hacemos estos dobleces y pasamos una costura para fijarlo y listo y formamos nuestro lacito esta es la forma como yo lo hago si ustedes tienen otro método chévere y así es como queda nuestro pantaloncito no es por nada pero me quedó hermoso espectacular, divino bueno mis amores no olviden de suscribirse y activar la campanita para más contenido un besito, cuídense